Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por acercarse al Consejo Deliberante. Como bien decían y los escuchaba en sus medios, es la primera sesión ordinaria de prórroga del mes de diciembre, donde hay una modificación en el horario, lo vamos a hacer 17 horas. Ha pedido todos los bloques políticos y recién conversado en la labor deliberativa. Bueno, tenemos un orden del día de 24 puntos, donde los primeros 7, 8 puntos son todos de toma de conocimiento, que ya han bajado el Ejecutivo, han sido tratados por este recinto y se elevan nuevamente para el pase de archivo, con la particularidad que en el punto número 8, un proyecto del bloque Cambiemos, un proyecto de ordenanza, donde se creaba el sistema de mediación comunitaria, fue girado al Departamento Judicial de Trencolaugen para que se expida al respecto si había en algún lugar esta forma de trabajar. Llegó la respuesta y vamos a dar lectura al mismo, en el cual informa al Departamento Judicial que justamente en ningún distrito se está llevando a cabo esta forma de trabajar del sistema de mediación comunitaria. Después de los bloques de los proyectos políticos, se ingresaron 5 para ser tratados en esta sesión, 4 son de declaración de interés legislativo de distintas jornadas, 1 es un proyecto de resolución donde declara interés legislativo la jornada de Navidad feliz a desarrollarse el día 22 del 12, que está a cargo de una iglesia evangélica del partido de Pehuajó. El otro es un de resolución donde se declara interés legislativo también el tercer festival de blues de Pehuajó, iniciado y organizado por una banda de blues de aquí de Pehuajó. El otro es donde se declara interés legislativo el 50 aniversario de Obroim, una institución muy importante para nuestra localidad. Y después hay un proyecto de ordenanza que va a quedar en la Comisión de Legislación General y Calidad de Vida y Salud para ser tratado en estos próximos días y seguramente va a tener tratamiento en la próxima sesión ordinaria de prórroga que es sobre tenencia responsable de mascotas. Lo más importante y lo más trascendente para esta sesión va a pasar justamente por los dictámenes de la Comisión que estuvieron trabajando en estos días. Tenemos dictámenes de la Comisión de Juventud y Deportes que se reunió por primera vez en el año porque tenía el paso de un expediente por ahí que es un proyecto de ordenanza creando el programa Prevenir Deporte y Salud. Este proyecto tiene un único dictamen así que seguramente va a estar saliendo de forma unánime del cuerpo. Y después de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas que es lo que más importante se va a tratar en esta sesión donde tenemos las ordenanzas Impositivo y Fiscal 2019. En este caso viene con dos dictámenes dictámenes de mayoría y dictámenes de minoría por lo que seguramente la discusión en el recinto va a pasar por esos dos expedientes. Y luego todos los que se trataron tienen un único dictamen ya sea el de marcas y señales, el de la tasa de red vial y otros que elevó el Departamento Ejecutivo. De la Comisión de Legislación General envían una nota donde lea el Club Deportivo ofreciendo la donación de un inmueble que es donde está el predio actualmente del Club Deportivo. Este expediente tiene un único dictamen también y seguramente va a salir por unanimidad dentro del tratado en el recinto. Apartado de homenajes, bueno, se cumplen 35 años de la Vuelta a la Democracia en nuestro país. Seguramente cada uno de los bloques se va a estar explayando al respecto. También de los derechos humanos y es el Día de la Trabajadora Social. Así que desde el Bloque Frente para la Victoria Unidad Ciudadana y van a hacer un homenaje. Se encuentran ausentes o se va a encontrar ausente el concejal Pablo Zurro con el reemplazo de Rocío de Pari y el concejal Pablo Lanic que está ausente pero sin reemplazo. Así que ese es el resumen de esta sesión. También establecimos en la labor deliberativa en el día de hoy que la segunda sesión ordinaria de prórroga donde va a tener tratamiento del presupuesto la vamos a estar haciendo el día 18 a las 18 horas posteriormente a la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que la vamos a estar realizando ese mismo día. Bueno, eso ha sido todo el orden del día. No sé si quieren realizar alguna pregunta al respecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.